Hola, hola chicas, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar lo que es mi receta de caramelo que este caramelo es perfecto para utilizar como drip en los pasteles o como este que yo lo utilicé como para hacer un sabor Snickers donde es un poquito más espeso. No es el mismo que yo utilizo de cuenta cuando quiero hacer mi salted caramel ya que las mías sí parean un poquito y pues aquí yo hice el error de preparar esto en esta ollita tan pequeña que yo sabía que no pero dije ah tal vez y maybe just maybe me iba a funcionar pero no es así. Entonces caramelo es súper súper sencillo de preparar con algunas técnicas fácil lo obtienes y bueno aquí solamente quieres agregar lo que es azúcar y el agua. Revuelve hasta incorporar porque ya cuando lo pongamos a hervir y ya no le vas a querer mover en absoluto para nada. Al igual esta de aquí es la regular King Sugar. Puedes utilizar Castor Sugar que es un poquito más finita y tal vez se te facilita más. Yo en lo personal nunca he ocupado hacer ese paso pero si tú estás batallando demasiado es un tip que te puedo dar y pues esto yo ya lo llevo a lo que es medium heat a fuego medio y esto en total tal vez tiene como unos 10 a 15 minutos y cuando sí se empieza a cristalizar la azúcar yo sé que hay muchos métodos que sí te pueden servir como limpiando las orillas con agua, cositas así que la gente hace para que no se cristalice. Yo en lo personal me gusta tratar de trabajar de la manera más fácil posible y si yo sé que al último sí se me va a disolver pues para qué estresarme en hacer todo ese proceso. Especialmente creando todos esos componentes para este pastel de sneaker era lo último que quería hacer. Pero miren así les muestro yo cómo lo hago. Entonces yo solamente le voy a shaking como pueden ver si se están formando bolitas de azúcar. Que cuando éste llegue a la consistencia que yo quiero simplemente voy a revolver tantito y le hago como smash, como tratando de presionarlo hasta abajo para desolverlas y típicamente salen todas. A veces una que otro pedacito si se queda muy grueso te va a quedar ahí pero nada que no le puedas quitar a la mezcla. Como les digo no es una inconveniencia para mí no es como que hay queda con muchísimos grumos o así. Es simplemente uno o dos que yo misma le puedo sacar entonces yo sí me evito ese proceso. Pero si tú gustas evitar ese proceso y estar con el agua ahí durante esos minutos que se está haciendo la mezcla entonces hazlo. Pues aquí ya es cuando yo le agrego lo que es mi mantequilla y como les digo ahí empiezo a tratar de disolverlo pero más que nada lo único que yo me estoy preocupando ahorita es de revolver bien la mantequilla y pues típicamente yo solo lo agrego en una sola porción pero esta vez lo agregué en dos porciones porque yo sé que se empieza así a cedo lo que es la mantequilla y pues como les digo yo utilicé una olla demasiado chiquita entonces por esa misma razón fue que yo utilicé dos. Si pueden ver como allí ya empiezo yo como a como tratar de quebrarlos y siento yo los pedacitos que obviamente si tenía allí y como les digo ya después es que yo agregué la segunda parte. Típicamente no hay problema tú lo puedes agregar todo de un solo como les digo es solo porque yo tenía esta olla pequeñita. Como les digo este es algo espeso que es algo que yo batallé para encontrar una receta perfecta para lo que es caramelo y especialmente este caramelo espeso que yo quería. No sé ustedes pero yo he intentado agregar caramel sauce que fue todo un desastre el que compras en el supermercado ya he hecho que le usan como churzo arriba de sus ice cream o todo eso helado ¿verdad? Es un desastre total si tú tratas de hacer un chur bonito y muchos muchos de ustedes me mandaron un mensaje que les gustó como me había quedado lo que era el chip del caramelo y realmente tiene que ver con esto. Y en el curso yo encontré una receta a mí lo que yo batallé es de que hay unos que estaban pues sí espesos pero la hora de hacerse firme quedaba duro o sea chicloso que si tú vas a querer comer un caramelo por gusto está bien pero imagínate morder eso adentro de un pastel nombre lo incómodo que es para tus muelas y bueno ya después que yo incorpore eso es que yo agrego lo que es el heavy cream que igual aquí es donde empieza a hacer eso nomás asegúrense de tener un a una ollita más grande para que no tengan ese problema y tengan el espacio adecuado para revolver pero aquí ya no es el problema como les digo lo único que a veces te puede intimidar a la gente es cuando estás y no hirviendo el azúcar y el agua juntos es lo más que te puede causar un problema o hay cuenta que no se te disuelva lo que es los grumitos de azúcar pero de ahí en más el resto del proceso es súper fácil pero como les mencionaba yo tenía ese problema donde pues se hacía demasiado duro entonces yo realmente siento que esta combinación a cantidades porciones son perfectas el ahorita les voy a mostrar al final a lo que yo me refiero con esa consistencia bueno aquí ya cuando terminas de agregar todo tu heavy cream lo vas a dejar hervir a lo que es 100 grados celsius o centígrados ya que esté ahí es cuando tú lo quieres apagar recuerden en también en cuanto más tiempo lo dejes a más cafecito se te va a poner que le cambia el sabor que si tú quieres un dark caramel súper súper rico también ya no más dejarías que supiera a un aproximado de 108 110 centígrados para que esté de ese colorcito pero miren así ya cuando lo dejas enfriar está la consistencia que queda que este yo lo sobrellene y poco a poco fue diluyendo por la orilla pero aún así no al punto que se destruyó por completo y empezó a llorar por donde quiera no es un llorar algo espesito pero como yo nada incómodo a la hora de comer tampoco espero y si están buscando una receta para tener para churr para sus pasteles o hacer este pastel gourmet que yo hice de sneakers le sirva mucho o para sus postres en general lo que si no hago con este no lo utilizo yo para mis rellenos de pasteles regulares como de cumpleaños ahí no lo utilizo yo y ahora mismo para la próxima vez adiós hasta la próxima